Concede Padre Dios A estos hijos tuyos Oscar y Fernanda Que hoy van a unirse por el sacramento del matrimonio Crecer siempre en la fe que profesan Y enriquecer con sus hijos La familia fiel de tu iglesia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los hijos de los siglos Amén Escuchemos la palabra Que el Señor nos construya la casa Que el Señor nos guarde la ciudad Que nos llene de su riqueza Y nos guarde siempre del mal Vemos pues como Se habla muy poéticamente del amor Y en este momento hay que darle gracias a Dios Por su historia de amor Una historia de amor Pues que empezó ya hace 15 años más o menos Cuando se conocieron en el Teresiano Que eran dos adolescentes Podemos decirlo así Pero pues Oscar Aunque le gustaba mucho Fernanda Oscar como que no se animaba todavía Estuvo así como que animándose y no animándose Pero ya de alguna manera estaban pues Predestinados digamoslo así A compartir este momento en su unión matrimonial Es la historia pues de un amor La historia del Cantar de los Cantares Que nos habla también pues del amor humano Y el amor humano que ustedes tienen Queridos hijos Es algo muy singular Muy único en la historia de todo el amor De las parejas que ha existido en toda la historia de la humanidad No hay otro igual al de ustedes Un amor pues que fue creciendo poco a poco Hasta que se convirtió en un noviazo Fueron un poco novios en la prepa Y después se tuvieron que despedir Porque fueron a estudiar sus propias carreras Tú te fuiste a Francia Oscar se fue a San Antonio Y después cuando vivieron los dos en San Antonio Fue cuando después de una larga conversación que tuvieron Ahí dijeron bueno pues yo creo que Que somos el uno para el otro Y empezó un noviazo más formal Que ha durado 7 años Y que después de 7 años ha madurado lo suficiente Como para poder ahora sí hacerse representante Símbolo de ese amor tan grande Que es el amor de Dios por su pueblo Y el amor de Cristo Jesús por su esposa Que es la iglesia Y que se convierte en esta noche En sacramento del matrimonio Bendición para ustedes Y también para toda nuestra iglesia Esta es la historia pues del amor de ustedes Fíjense queridos hijos también Como es el amor que ustedes tienen Un amor que está llamado A hacerse cada día más fuerte Amor fuerte Así pues ya que entre ustedes Quieren establecer la Santa Alianza del Matrimonio En este momento Unan sus dos manos Mírense a sus ojos Y expresen su consentimiento Delante de Dios y de la iglesia Yo Oscar Te acepto a ti Fernanda Como mi esposa Y prometo serte fiel En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Por el resto de mis días Yo Fernanda Te acepto a ti Oscar Como mi esposo Prometo serte fiel En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob El Dios que unió A nuestros primeros padres En el paraíso Confirme este consentimiento mutuo Que ustedes han manifestado Que la iglesia y en Cristo Les otorgue su bendición De manera que lo que Dios Ha unido Que no nos separe el otro Bendigamos al Señor Decimos todos Demos gracias a Dios Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor My guiding star My kind of wonderful That's what you are I know There's only Only one like you There's no way They could have me too You're all I'm living for Your love I'll keep forever more You're the first You're the last My everything In you I've found So many things A love so new Only you can bring Can't you see in you You make me feel this way You're like a fresh morning blue On a brand new day I see So many ways that I Can't love you I'm a young man You're all I need I see Gracias.